Venga, 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 venga Vale, 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 vale Vale, fantástico Fantástico Falta poco, falta poco Venga, venga, venga Va, diez segundos Vale, muy bien, muy bien Venga, 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 venga Madre mía, el Jabalí, tú He sufrido más que él ¿Qué manera de correr, tío? Jabalí ¿Qué pasa? ¿Dónde andas, tío? Aquí, hombre Yo pensé que las palabras de suerte ¿Qué haces? Que lo voy a atuallarme Vaya animal, tío Eh, joder Yo pensé que las palabras de esfuerzo eran en bici, tío Ah, no, claro En bici o corriendo Pero corriendo te pueden llevar más al límite Bueno, ahora lo veréis Vaya, pero ¿Cómo ibas ahí tan follado? Mira, si... El brotón, aparte el brotón es amigo mío, ¿lo sabes? Era mi doctor ¿No sabías eso? ¿No te dijo nada? No El brotón fue doctor mío y del niño Año 2004 Coño Y de Hermida, de Kilian Las primeras pruebas de esfuerzo me las hizo brotón Año 97, 98 Pues mira, prueba el esfuerzo, muy importante Para el corazón, para ver que todo está bien, etc. Luego para ver vuestro rendimiento Pero, eh, se puede hacer o en bici o corriendo Y el tío me dijo, tú corres O corriendo haría como siete kilómetros, ¿no? Siete minutos el kilómetro Claro, ahí él te pregunta a qué estás más adaptado Entonces me dice, tú corres, digo, bueno, algo Y me dice, bueno, va, pues lo haremos corriendo Porque corriendo te pueden llevar un poco más al límite Y luego ver un poco mejor el que Pero estoy en 194 de pulso, tío A tres el kilómetro, mira Motoraco, ¿no? El tres el kilómetro, en lugar de aguantarlo un kilómetro Lo aguantar a 42 Sería el campeón del mundo de maratón Pero claro, en lugar de aguantarlo un kilómetro Hostia, pero las patas se veían folladas ahí, eh Sí, sí Bueno, ahora lo veréis, que vosotros no lo habéis visto aún Pero... Ah, ¿no lo han visto todavía? No, han visto solo el principio del vídeo ahí, ah, el final Ah, vale, vale, vale Y ahora veréis cómo es toda la progencia Yo es que me he hecho un poco enterito, eh Pero, motoraco, tú, ¿no? O sea, tú eres más ciclista de corredor, igual, ¿no? Pero... ¿Tú ahora qué te consideras? ¿Más ciclista o corredor? Yo me considero paquete en las dos cosas Uh-huh Pero me considero que en los últimos meses he entrenado más en bici Con lo cual... Oye, tengo sido más ciclista, ¿no? Sí, ahora sí Pero... A mí lo que me pone palote es correr Mira, hagamos una cosa Vedlo Y luego al final comentamos con Zugasti ¡Qué manera de sufrir! ¡Ja! Y luego Todo bien de momento, ¿no? Sí Subiendo, un poco más Entramos a 6 minutos por kilómetro Y ahora a las 120 puntaciones Entramos a 5 minutos por kilómetro, eh Vamos alrededor de 136 puntaciones ¡Gracias! 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 206 puntaciones Empieza intensidad, ¿eh? ¡Nos vamos comunicando! ¿Puedo subir un poco más? Vale, 30 el kilómetro. Vamos a hacer 30 segundos, de 30 segundos en 30 segundos. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. ¿Podemos iniciar otra velocidad? Perfecto. Ahora vamos a hacer 30 segundos, 30, 20 el kilómetro. Muy bien, buen ritmo. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Perfecto. Llevamos 30 segundos. ¿Podemos acabar el minuto? Vale. Va, sigamos. Ya viene, ya viene, ya viene, va. Vamos. Venga, venga, venga. Ya venga, vale, va. Muy bien, vale. ¿Podemos intentar un poco más? Va. Vamos de 15 segundos en 15 segundos, eh. Vamos, 19. 3, 10 el kilómetro. Vale, 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 vale. Ritmo muy bueno. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Venga, venga, venga. Vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Llevamos 15 segundos. Vamos a 15 más, eh. Venga, venga, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Vale, vale, vale. Venga, 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 venga. Muy bien, muy bien. Vamos, 20, 20 segundos. ¿Podemos acabar el minuto? Vale, va, 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 va. Vamos, vamos. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, fantástico. Fantástico, falta poco, falta poco. Venga, venga, venga. Va, 10 segundos. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. ¡Suscríbete! ¡Qué dar va! ¡Se ha hecho una buena prueba de acuerdo, eh! ¿Hay un motor o hemos reventado un motor? Claro, claro, entenderá el motor. Porque acabar la prueba de 3 mil beach se tiró, No lo hace cualquiera, ¿eh? Es que tenía prisa para llegar. Ah, vale. Y al final digo piños y la ventana no se acerca en todo el rato. Vale, vale. ¿Qué? Chavales. Yo lo veo ahora. Pereza, pereza, pereza. Tío, a mí cuando me ponen la rejilla esa ya temblaba, tío. Ya decías, hay madre que vamos mal, ¿no? Hay madre que voy a pasar las decaín, tío. Pero esto es muy bueno hacerlo, ¿eh? Tío, una vez al año yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Mira, el mejor dinero que podéis invertir, porque, coño, hostia, ahí ven, si tienes un soplo, si estás descompensado, si te ha pasado algo en el corazón, si tienes una válvula que te flojea. Entonces, hostia, señores, con la vida no se juega, al menos, si se puede una vez al año y sobre todo antes de grandes pruebas. Y aparte, segundo, decir, no, no, si yo estoy bien, una prueba de esfuerzo te dice al detalle un poco tu estado de forma y tu motor, ¿no? Hasta dónde puedes llegar y te limita un poco las zonas de entrenamiento y el doctor sabe a ciencia exacta, jabalí, puedes aspirar hasta aquí. Entonces, una prueba de esfuerzo cada año te puede ver para saber lo que mejoras cada año y para saber un poco dónde está tu límite real, físico, ¿no? Y este es como, por ejemplo, yo, ahora con todos, digamos, podemos empezar, hacemos test de campo de 20 minutos, que se dan FTPs, donde ahí, es decir, depende de la forma y tal, tu estado de forma cambia y tus zonas de entrenamiento cambian, porque el umbral cambia. Entonces, este es el que te clava el umbral exacto, te analiza los gases, el V2 Max, dónde empieza el lactato, bla, 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 cosa que cuando hacemos los FTPs solamente llevamos potenciómetro y nos sirven para decidir zonas. Pero un poco esto, una vez al año... No hace daño. Imagínela, vos si en el que vayas con morotons... Ya, ya puedes comprar. Ya te dije, hombre, jabalí, ¿qué tal? Sí, sí. Vamos a ver. Y ya, no está nada con la palanquita acojonado, ya dirá, a muerte. A muerte. A este lo tengo que agotar un poquito más ahí. Eh, familia, si no la habéis hecho, tendríais que hacerla. Y nos faltan nada, cinco días para ir con la jabalina San Juana a la Titan Desert, con lo cual esto era muy importante. Imagínate, yo estoy en Argentina y esto es una producción, ¿viste? ¿Viste? ¡Ricón trasarpado! Chao, papino. Hasta luego, Río Pinto, dándole duro a la concha a la fiaca del orto.